Con guapo con ser tan guapo Se buscó tremendo lío Con guapo con ser tan guapo Se buscó tremendo lío Mi amigo le dijo al guapo Paquito a mí me respeta Mi amigo le dijo al guapo Paquito a mí me respeta Y en menos de diez segundos Le dio más de mil galletas Y en menos de diez segundos Le dio más de mil galletas Mi amigo se enfureció Que no había quien lo aguantara Mi amigo se enfureció Que no había quien lo aguantara Y en menos de diez segundos Allí le rompió la cara Que jactó el guapo galleta Señores en plena cara Cuando el guapo se dio cuenta Que había metido los patas Cuando el guapo se dio cuenta Que había metido los patas Gritaba con voz violenta Dítenme lo que me mata Que estaba con voz violenta Dítenme lo que me mata Esta historia que les cuento, esta es la pura verdad Esta historia que les cuento, esta es la pura verdad Que yo no te he visto un guapo, coger tantas ganatas Que yo no te he visto un guapo, coger tantas ganatas Ahora el guapo está diciendo, por ese sitio no paso Ahora el guapo está diciendo, por ese sitio no paso Y aquí termina la historia, que un guapo lo voy a yetarlo Y así termina la historia, que un guapo lo voy a yetarlo Un guapo lo voy a ir Gracias por ver el video.